Promocionate a lo grande y date a conocer en Diario 2.0 Diez y media de la mañana en este jueves 11 de abril Llevamos pues prácticamente toda la semana recordándote este gran evento Que tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde en Soniquete Sala Flamenca Casting para la elección de Miss Expresión América Latina, España, Sevilla, Alcalá de Guadaira Como digo una cita que será en Soniquetes Sala Flamenca Y con nosotros está Gwen Ella forma parte de la organización y de la empresa Fra y Gwen Events Así que lo mejor es darle la bienvenida para que nos hable un poco del casting que tendremos en el día de hoy Y de todo lo que va a acontecer dentro de este certamen Miss Expresión América Latina, España, Sevilla, Alcalá de Guadaira Hola que tal Gwen Muy buenas Paco, que tal Bueno pues ha llegado el gran día Día soleado Y día importante en el que va a ser ese casting de elección Si, muy importante para la mujer alcalariña Tenemos un certamen espectacular Estamos pidiendo que las chicas tengan entre 17 y 27 años Para poder optar a la corona Esta tarde estaremos en la Sala Flamenca Saniquete Para poder reunirnos con todas ellas Explicar en qué consiste el certamen Es un certamen que por primera vez se va a realizar en España En América Latina lleva funcionando unos 30 años de años Y funciona genial Genial Entonces la delegación fraigüen adquirió recientemente este tipo de certamen Para dar paso en Sevilla en concreto Sacar la finalista local, luego provincial La que tendrá lugar, esa finalista En participar en la nacional en España Que será en junio también Y la finalista española dará paso a Rivera Maya A mediados de agosto en el certamen mundial Es decir, Gwen, que para ponernos un poquitín en antecedentes Estamos hablando ya de un certamen Y una gala que se viene realizando En otros puntos Por ejemplo comentábamos América Latina y Estados Unidos Eso espero que incluso más cerquita Porque en Dos Hermanas incluso hubo también otro casting elección Y hubo una gala, ¿no? Sí, perfecto La primera gala hecha en toda España Ha sido Dos Hermanas Ahí tenemos una finalista Que es la que dará paso a representar Sevilla Junto con la finalista que tengamos en Alcalá Entonces si hablamos un poquitín del casting Entre los requisitos Prácticamente lo importante es eso Tener entre 17 y 27 Requisitos importantes, Paco Ser mujer, obvio Eso es Tener entre 17 y 27 años Eso sí, para optar a la corona La candidata debe tener 18 años cumplidos antes de agosto Porque si quedara finalista en Alcalá Es finalista en Sevilla Tiene que representar España Y de ser elegida Los 18 años tienen que ser cumplidos antes de agosto Para que pueda dar paso A la final del mundo Que será en el Hotel Resol En Ribera Maya en agosto Total, que vaya viajecito, ¿no? Que se van a dar las chicas Vaya viajecito, bueno Todo gasto pagado Vestidas por diseñadores de élite Maquillada y peinada por personas espectaculares Es un bimbazo Es un bimbazo Yo animo a todas las chicas de Alcalá A que se puedan presentar al casting Porque se lo van a pasar bien Tenemos un equipo de colaboración fantástico, Paco Fantástico Tanto en peluquería Como firmas de cosmética y peluquería Diseñadores Todos, todos involucrados por la belleza Y el apoyo de todas las chicas que se presenten Todas tienen un lugar importante Para la organización Friwell Que somos la que llevamos oficialmente a Sevilla Este certamen Tanto Paco Barbero Como Juan de Vinítez Que en este caso soy yo Que somos los directores de esta organización Además, precisamente yo quería hablar de eso Porque imagino que Antes de llegar a una gala elección O un casting O de llegar a la próxima gala Que ya podemos recordar que será el 4 de mayo El día 4 de mayo En la bolera de Alcalá Efectivamente Tiene el placer el dueño de este local De cederlo pues para poder hacer la gala final Alcalá En este sitio el día 4 de mayo a las 9 y media de la noche Y lo que quería comentarte Claro Wendy Que es una gran maquinaria para poder llegar a este momento Es decir, mucha gente trabajando Mucha gente trabajando Yo sí me gustaría Paco Poder agradecer a mis colaboradores fijos Porque yo no solo somos Paco Barbero y yo Sino también contamos con un equipo de colaboración Importante Que sí que me gustaría decirte quiénes son Porque francamente sin ellos esto tampoco podíamos hacerlo Son colaboradores fijos Que están con nosotros en este evento En mi expresión Y realmente yo quiero dar las gracias Pues a una heroína de mujer Que se llama Trini García Pastor Que es la representante de la firma Intercosmo Trabaja para Gallardo Distribución de productos de peluquería y estética Que francamente ella su labor y función con nosotros Es buscar en cada municipio La peluquería que en este caso colaboraría con nosotros Ya lo hizo en dos hermanas Que nos presentó a Divina Creación A la señorita Laura Que hicieron un trabajo excepcional Excepcional Y en este caso en Alcalá Pues nos ha puesto en contacto con Óscar Díaz Que es de la peluquería Insomiro Para que engalane a todas las chicas Tanto en maquillaje como en peluquería ¿Vale? Entonces bueno Gallardo Distribución Siempre otorga a nuestras finalistas Con grandes regalos Cestas de productos De peluquería y estética Concretamente las finalistas de dos hermanas Llevaron una cesta de productos fantásticos Y esto es gracias a Gallardo Distribución ¿Vale? Y a la firma Intercosmo Que son los que están con nosotros Pie a pie a que las chicas No solo participen en la gala Sino que además sean obsequiadas con regalos De esta firma Intercosmo y Gallardo Y esto se lo debo a la señorita Trini Pastor García Pastor Comercial De la firma Intercosmo Sin ella francamente esto no se podría realizar Luego tengo otro Está muy bien entonces recordarlo También principalmente para las madres De las chicas que sepan Que van a estar en todo momento Muy cuidadas y muy animadas Mira tenemos un coreógrafo también Que es el que nos prepara a todas las chicas Porque hoy tenemos el casting Y luego los días de ensayo Para esta gala en concreto de Alcalá Lo tenemos El día de ensayo sería el día 28 Y el día 3 de mayo El día 28 de abril Por la tarde Hay dos personas coreógrafas Que son los que se encargan De que todo el evento salga Excepcional Además es una persona gratamente Influenciable con las niñas Se lo pasa muy bien Yo te puedo garantizar Que las galas que hemos hecho hasta ahora Al final acaban siendo todas amigas Hay llantos Hay risas Hay nervios Pero todo genial Todas al final Consiguen lo que queremos Que se lleven un buen sabor de boca Que estén participando En cada momento con nosotros En esto tan bonito Porque es una cosa que te llena de nervios Con la ilusión de participar Lo importante es participar Y yo francamente Te lo comento Paco Doyte a que todas las chicas en Alcalá No digan no Sino que aparezcan por allí Conocerlas Que nos pregunten lo que quieran Y animarlas A que el certamen De MIS Sigue siendo fluyente Y sigue estando en un marco Incomparable ¿No? Como es el Iberamaya Y España Y Sevilla también Y Alcalá Dos hermanas Todos Hay niñas guapas aquí Tienen que tener La ilusión de poder seguir participando En este tipo de eventos Nosotros la apoyamos En todo Pues si te parece Wendy Yo creo que antes de terminar Hay que meter ya ese último achuchón A las chicas que O bien nos han enterado Que lo dudamos O aquellas que todavía No lo tengan muy claro O no se hayan decidido Pues qué mejor que tú Wendy Para animarlas a todas ellas Yo las animo a todas Nosotros son todas ganadoras Todas Absolutamente todas Y nos encantaría esta tarde La sala soniquete Desde las cinco Hasta las diez y media Vamos a estar allí Para hablar con ellas Si tienen que ir acompañadas De sus padres Estamos encantadas De recibirlos En fin De tomarnos un café Y poder hablar De lo que realmente es el certamen Por el tema Nervios y timidez Que no tengan problema Porque somos gente muy llana El equipo que está junto a nosotros Se encuentran muy bien las chicas Francamente cuando están Con nosotros Yo animo a las chicas de Alcalá Que no digan un no Que aparezcan esta tarde En su aniquete Que se llevarán Una grata satisfacción De la entrevista Lo que sí pido Y que cada una lleve una foto De cara Y una de cuerpo Eso es importante Para juntarlas a sus fichas Claro Es algo más o menos Normal en todo tipo De castigo Y certamen Es un requisito necesario Sí porque eso sí Las inscripciones de las chicas Pues nosotros Las vamos moviendo En este caso también Quiero hablar de una cosa Paco Que estamos también Sacando a Miss Petit Es importante Porque siempre una chica Cuando es inferior Su talla A un metro sesenta y cinco Tiene el problema De no voy a presentarme Porque no voy a ser elegida En Miss Expresión No va a haber ese problema No va a haber ese problema También habrá una corona Para Miss Petit Miss Petit Se coronará a la chica Con una estatura menor A uno sesenta y cinco Pero para el certamen mundial No se puede presentar Pero sí podemos ubicarla Para modelo de fotografía Modelo de pasarela Para un sinfín De posibilidades Que pueden tener Que su talla a lo mejor En otro certamen No se lo han permitido Pero en Miss Expresión Sí está reconocida La corona de Miss Petit Es importante Que también lo sepas Es decir Que hay oportunidades Para todas ¿Está claro? Miles Oportunidades para Miss Petit Para la finalista Para la primera dama Miss Cultura También estamos coronando Miss Superación También es importante Porque hay chicas Que a lo mejor No han tenido oportunidad De poder asistir A agencias Donde la puedan enseñar A destilar Con nosotros Ese problema no está Porque ya contamos Con el coreógrafo Que para la gala Sí que la preparará Personalmente Y luego en caso De que la chica Pues tenga cualidades Le guste Le guste El evento Y le guste Formar parte Del mundo de la pasarela Con nosotros También tendrá Esa oportunidad De poderla lanzar Pues tanto en fotografía Como nuevos talentos Hay chicas Que también cantan muy bien Pues todo eso Hay que tenerlo en cuenta A la hora De una Miss No solo una Miss De una chica Con talento Que quiere formar Parte de este Mundo tan fantástico Como es Mundo de pasarela Fotografía Canciones Teatro Un chincín de posibilidades Yo sigo diciendo Chicas de Alcadar Por favor Venir esta tarde A Sonicete Venir a Sonicete Porque estaremos encantados De atenderos De hablaros De comentaros En que puede consistir todo Que estén esta tarde En Sonicete Sacos Además incluso Si me lo permites Claro recordar Que va a ser una Jornada de puertas abiertas No va a haber nada Restrictivo Para que las chicas Pues pueden ir Con sus familiares Con sus amigos Estamos encantadas De que aparezcan Con padres Hermanos Amigos Con quien quieran Con quien quieran Estamos allí Para atenderlos a todos Sacar todas sus dudas Si no Si tienen alguna duda Y están pensando Y están pensando No ir Por timidez O por esto Que no lo hagan Que asistan Que vamos a estar allí Vamos a limpiar un poco Todo ese embolado Que tienen De yo no puedo Yo si puedo Yo podré No podré Allí estaremos Para consultar Todas sus dudas Muy bien Wendy Pues yo quiero darte las gracias Por habernos explicado esto También y tan claro Y bueno Yo deseando ya Que lleguen ya A las 5 de la tarde Y poder estar ahí Así que hoy De 5 de la tarde A 22 y 30 Más o menos En esa franja horaria Estaremos encantados De recibir A chicas Incluso con familiares Amigos Quien quiera aparecer Allí estaremos Toda la organización Fray Buen Eden Y parte del equipo De Intercosmo Gallardo Y Oscar Díaz De Enzo Miró Van a estar también allí Acompañándonos Para echarnos un cable Y bueno Y ver a la chica De Alcalá Muy bien Wendy Pues yo quiero darte las gracias Por haber estado con nosotros En esta mañana En Radio Guadaira Y desde aquí Te quiero mandar un besazo enorme Pues yo mando otro Para todos vosotros Y para todo Alcalá Francamente Esta tarde estaremos en Alcalá Con mucha ilusión De rellenar muchas hojas Inscripciones para el casting Y pasar una buena jornada En Alcalá Allí estaremos sin duda Al equipo de la radio Gracias Wendy Pues gracias Alcalá Guadaira De verdad Gracias Paco Hasta luego Saludos 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 I'm the lyrical gangsta I'm the lyrical gangsta